Bueno, bueno Ya, estoy listo Oye, Felipe, dime la verdad Después de este reportaje, ¿cuántas libras subiste? Porque sé que hay segunda parte Mano, son en empanadas subidos libras Se acabó el ponche, el helado de paila La garrapiñada, la caca de perro Las pesadillas Las colaciones Todo El, 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 el Casi me roban el pack de cocafé No se dejan Bueno, Felipe, Chulla, quiero comentar Les quiero, quiero Uy, quiero café Este es un regalo de Col Café Max Que contiene varias presentaciones Pequeñas, como para que usted pueda hacerse el café Donde usted quiera, llevárselo a la oficina Tiene este delicioso jarro Bueno, el jarro no es tan delicioso realmente Es el café que está dentro Este, y además, dos presentaciones más grandes de Col Café Max Lo único que usted tiene que hacer para llevarse Col Café Max Que es un café concentrado, pero no No es, no es fuerte, o sea, no es amargo Amargo Sí, no, sí me da la palabra con esto del Welder No, no, sí, me quedó la Bueno, es muy triste Me quedó la de Welder Solamente ya menos, ¿dónde estoy? Aquí, acá, acá, ¿dónde? Aquí, acá Perfecto, aquí Ahí está la llamada Viven es Israel, buenos días Aló ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pablo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pablo, ¿cómo vamos? ¿Qué es de esa vida? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien este miércoles ¿Qué haciendo en estas horas de la mañana? Durmiendo todavía Bueno No Está de vacaciones En serio Mira, nada mejor como para empezar el día y despertarse que Col Café Max Así que te vamos a hacer una pregunta muy sencilla Si tú sabes la respuesta Te llevas este pack de Col Café Max ¿Estás listo? Dale ¿Tú ubicas a nuestra querida Titi Larrea? Pero claro ¿Sí? ¿Qué opinas de Titi Larrea? Pero es preciosa Ay, ¿verdad? Es una linda mujer Claro que sí La pregunta es ¿Cuál es el verdadero nombre de Titi Larrea? Ahí te quedo Ana Cristina Larrea ¡Bravo! ¡Bravo, Pablo! Muy bien Muy bien A la primera A la primera Se ha llevado usted, señor Este pack de Col Café Max Para que pueda empezar su día con un cafecito concentrado Pero no amargo Muchísimas gracias, Pablo Un abrazo para ti Gracias Chao, chao Bien Se lo sabía Bien, Pablo Ahí está, Titi Vea Bien, Pablito Me tienen puesto el ojo, Titi Cuidado Ya Es que es bien guapa la Titi Larrea Voy a dejar esto al señor Schiedemann Ya Sigamos Ya, estamos listos Mira Vamos a poner el aderezo de la Waldor Dígalo Waldor Le metemos aderezo a la Waldor En la ensalada En la ensalada A ver, el uno como era en el italiano El mirepoix El mirepoix Y luego estaba el bergmenier Bergmenier La ensalada Waldorf La ensalada Waldorf Eso Ya, entonces mira A esto le vas a poner Un poquito de sal Un poquito de sal Ya ¿Qué vas a hacer? Explique mi esfuerzo Sí, sí No entendí nada Cuénteme Es que yo digo Le vamos a poner un poquito de Ah, ya Se me llevaron la sal Se me llevaron la sal No importa, mira Ya Ya Ya, perfecto Qué titula Soy que es recursivo No pasa nada El show debe seguir No pasa nada Yo lo admiro Quiero ser contigo Esa grande Ya, se cae una uva por aquí Ok Se cae una cosa por acá Ya, compadre Naturalidad del plato Naturalidad Eso, qué bestia, brito Ya En la misma Ojo, ojo Que tenía solo líquido Ejo Ajo Ojo Tenía el mismo líquido De cocción del pavo Nada más Nada más Claro Ya La firma La firma ¿Cuándo va a ser algo Que no sea en circulito, por favor? Me gusta el circulito No, no, no Es una aplicación Con las espirales Y mira Acá adentro vas a meter el pavo Ah, qué rico Claro, para que coja el juguito Solo para que se empape Ojo, yo corté aquí en tiritas Nuestra media pechuga De De Mr. Pavo Ya Y le va a poner Más líquido ¡Wow! ¡Listo! Acá está Pechuga de Mr. Pavo Nada bien Nada bien Nada bien ¡Listo! Pechuga de Mr. Pavo Con ensalada Weldon ¡Exactamente! Muy bien, Felipe Muchísimas gracias